Crema de queso y cebolla fuentes de Ebro con alcachofas Empezamos limpiando las alcachofas, quitando las partes externas y limpiando la base del tallo Las cortamos por la mitad y limpiamos los pelillos que contienen Las cortamos en cuartos y las ponemos en un cazo con aceite de oliva virgen extra, dos dientes de ajo, a fuego bajo donde se irán cofitando poquito a poco, sin ninguna prisa Cuando estén cocinadas, las podemos dorar subiendo la temperatura del aceite Sacamos, sazonamos y reservamos Mientras tanto cortamos las cebollas fuentes de Ebro en dados gruesos Salamos y las ponemos en la olla express Un poquito de vino blanco ayudará en la cocción y sienta muy bien al sabor y a la textura Dejamos que se rehogue tapando la olla y en 10 minutos lo tendremos pochado y bien pochado Por otro lado, trituramos el queso muy fino con ayuda de la picadora de la pradera Aparte, mezclamos la leche evaporada con la maicena Cuando abramos la olla de la cebolla, que rima más tonta, fíjate tú Apagamos el fuego y añadimos el queso rallado y la leche con maicena Mezclamos bien y trituramos hasta que quede fino fino filipino, que también rima Para emplatar, servimos la crema en el plato con un poco de perejil Ponemos encima unas alcachofas doraditas y... ¡Listo! ¡Buen provecho!